de la mañana, 45 minutos, amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenidos a TVC a primera hora, que tengan una excelente jornada de viernes, se acaba la semana, no se olvide de la medida restrictiva vehicular del PIB Placa, hoy aplica con absoluta normalidad en el distrito metropolitano de Quito para los vehículos cuyas placas finalizan en nueve y cero, a partir de las seis de la mañana y estarán habilitados los diferentes contraflujos, conduzca con cuidado, maneje con precaución, revisamos inmediatamente las condiciones climáticas, la carita de Dios, amanece bastante fría la ciudad, sensación térmica, siete grados centígrados, el cielo está nublado, por favor, a los más pequeños de casa que ya se están despertando, que están desayunando, que les vaya muy bien, pero que sobre todo vayan bien abrigados porque ya empiezan a aparecer estas enfermedades respiratorias, nos dirigimos hacia otro punto del Ecuador, Guayaquil, al puerto principal, en este momento existe una sensación térmica de 23 grados centígrados, el cielo está despejado a esta hora, a otro punto del Ecuador, Cuenca, donde se prevén lluvias, se prevé precipitaciones para las tres, los siguientes tres días, sensación térmica, seis grados centígrados, el cielo está nublado en ese punto del país, y nos dirigimos también a Manta, una sensación térmica de 22 grados centígrados, el cielo está nublado, son las cinco de la mañana, 46 minutos, empezamos así el desarrollo de las principales noticias, atención, un nuevo golpe al crimen organizado se llevó a cabo en el cantón Durán, en el operativo Tormenta 8, gracias al trabajo conjunto entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, se logró desmantelar una red de delincuencia criminal, incautando armas, drogas y vehículos robados. 21 allanamientos en distintas zonas de Durán, marcaron el operativo Tormenta 8, en el que se detuvo a seis personas, una de ellas requerida por la Interpol. Estamos haciendo la averiguación en este momento de cuál es el motivo de que Interpol haya pedido a esta persona, se encontraba escondida dentro de una, de una camaronera, son de la organización Choney Killer y Latin King, a las dos organizaciones les estamos dando, porque estas dos organizaciones son justamente las que han generado el terror, el temor aquí en el cantón. Entre las evidencias decomisadas hay cuatro armas de fuego y droga. Cuatro armas de fuego, cuatro armas simuladas que ustedes pueden ver, que utilizan estas para amedrentar a la ciudadanía, la ciudadanía no puede hacer un comparativo si es verdad o es falsa. Tenemos diez armas blancas, setenta dosis de cocaína, ocho dosis de heroína. En uno de los puntos intervenidos se allanó una vivienda de caña que en su interior contaba con aire acondicionado, televisores de gran tamaño y otras comodidades escondidas en una fachada discreta. No solo uno, tiene dos, tiene plasmas grandes. Estas son las fachadas, estas son las viviendas donde están estos delincuentes. Vamos viendo cómo delinquen estas economías criminales. Pero bueno, vamos trabajando, vamos teniendo buenos resultados y vamos generando paz y tranquilidad aquí en el cantón Durán. Y miren esta vivienda, esta covacha donde encontramos gran cantidad de celulares. Pensamos que son teléfonos que han sido robados. Durante la operación también se recuperaron cuatro motos reportadas como robadas y un camión que había sido sustraído horas antes del allanamiento. No se descarta de que sean vehículos utilizados para cometer hechos ilícitos. Justamente estamos en las calles, permanentemente estamos en los ejes viales, también estamos controlando al ingreso de los colegios, unidades educativas, lo hacemos en el eje comercial y permanentemente en los lugares que tienen mayor índices de conflictividad. Llevamos dos semanas que estamos bajo el top 10 de la delincuencia, nuestro trabajo va rindiendo frutos, eso hace que se vaya de a poco dando la paz y la tranquilidad a la ciudadanía en Durán. Además de las intervenciones, la policía realiza controles por el toque de queda. Este fin de semana de 22 a 05 horas, persona que sea encontrada en la vía va a ser detenida, la pena es de uno a tres años. El fin de semana ya hicimos un operativo preventivo, retuvimos a más de 200 personas, pero a partir de este fin de semana ya vamos a empezar la judicialización. Informó Roselena Vascones. Nuevamente la policía intervino la cooperativa Nueva Guayaquil en el noroeste de la urbe, donde hallaron casas que pertenecerían a cabecillas de bandas dedicadas a delitos como secuestro y extorsión. En el operativo hubo seis detenidos. Cuatro meses después de la última intervención en este barrio de la cooperativa Nueva Guayaquil, ubicada junto al canal de la muerte, la policía del distrito Nueva Prosperina halló este túnel que permite a los delincuentes huir cuando ven llegar a los uniformados. Este pasadizo tapado con maleza los conecta con el otro lado de la loma y a unos cien metros de ahí están las casas de los cabecillas de la banda. Las viviendas que se están alistando para la mudanza cuentan con acabados de lujo. Esto llama mucho la atención, pues los vecinos viven en casas de caña y en construcciones sin enlucir. De esta casa pertenecería a uno de los líderes de la organización delictiva que estaba, ingresó a este sector de Nuevo Guayaquil, J.C., Máfia 18, Lagarnos. ¿Qué viven estas organizaciones? O sea, ¿cómo se pudo haber financiado la construcción de esta casa? Prácticamente aquí lo que se desarrolla son las economías criminales y viven de eso, del microcráfico, del secuestro, de la extorsión a los locales comerciales y de la extorsión a las viviendas y personas que han desalojado, personas que se han desalojado de las viviendas de este sector. Incluso hay otra casa que está en obra gris, pero se puede evidenciar que en el patio se pretende instalar una piscina. También los baños del área social y lo que sería un sauna se construyen. En el operativo denominado Resurgir 41, además se allanó domicilios de las cooperativas Janet Oral y Lomas de la Florida. En este último sector se detuvo a dos hombres por el robo de este vehículo, el cual supuestamente había sido comprado el año pasado por uno de los aprendidos. Pese a la denuncia, el nuevo dueño lo había matriculado en Naranjal. La policía recuperó también seis motos con inconsistencias, algunas armas de fuego, celulares, dosis de marihuana y cocaína, y estas fundas con heroína. En total, seis hombres fueron detenidos y presentados ante la fiscalía. Informó Carolina Pimentel. 65 antisociales que estarían involucrados en delitos como homicidios, secuestro, extorsión, robos, tráfico de armas y droga, fueron arrestados en operativos ejecutados en varias provincias del país. Elementos de la Policía Nacional, con el apoyo de la fiscalía, ejecutaron la operación cero impunidad 15 en el Oro, Guayas, Manaví, Los Ríos, Santelena, Pichincha y Azuay, logrando el arresto de 65 personas. Los detenidos son 31 personas por tráfico de drogas, 18 por tráfico de armas, uno por robo de motocicletas, cinco por robo de vehículos y seis por asesinato. Otras cuatro personas tenían boletas de captura, dos por tenencia de armas de fuego, municiones y explosivos, uno por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y otro por robo de motocicletas. Estarían involucrados en el cometimiento de delitos como homicidios intencionales, secuestro, extorsión, tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, robo de vehículos. En total se realizaron 47 operaciones, dando como resultado la incautación de 15 armas de fuego, entre fusiles, pistolas, revólveres, cartuchos y carabinas. 898.74 kilos de sustancias sujetas a fiscalización, cuatro vehículos recuperados, seis vehículos aprendidos, dos motocicletas recuperadas, veinte teléfonos celulares y dinero en efectivo. Según las autoridades, a través de la fuerza investigativa anticriminal, se ha hecho desde el uno de mayo a la fecha, dos mil setecientos cincuenta y cuatro operativos, donde se han allanado setecientos sesenta y dos domicilios, para capturar a tres mil cuatrocientas seis personas, informó Maite Morán. Una comerciante se salvó de ser secuestrada en la bahía centro de Guayaquil. Ella forcejeó con los delincuentes para no subir al vehículo. Durante esta acción, uno de los antisociales quedó herido de un disparo y fue abandonado por los otros sujetos. Están las veinte horas con cuarenta minutos de este miércoles, cuando de un automóvil rojo, se bajaron cuatro sujetos para llevarse a la señora. Fueron segundos de pánico, en los que se observa que ella lucha con todas sus fuerzas para evitar el secuestro. Desde el interior solo se escuchaban insultos para que la suelten. Los antisociales se asustaron y desde el carro se escuchó un disparo. Y se marcharon. Ella no fue secuestrada. De a pocas cuadras quedó uno de los sujetos. Estaba herido. Lo dejaron abandonado porque tenía un impacto de bala en el hombro derecho. ¿Y de dónde le pegó el tío ese malo? El tío superó el tío. El momento que se realiza un forcejeo entre estas personas, uno de ellos realiza una detonación, el arma de fuego en la humanidad de esta persona, por lo cual está herida. La Policía Nacional acude al lugar y realiza la detención de este ciudadano. Esto ocurrió en las calles Olmedo y Eloy Alfaro, abajo del puente, en plena bahía, al centro de Guayaquil, donde ahora están con temor porque indican que ya son visitados por esos grupos delictivos. La perjudicada acudió a la fiscalía a sentar la denuncia, mientras que unidades investigativas de la Policía Nacional realizan verificaciones de la placa del vehículo y de la identidad de los delincuentes. El que está hospitalizado se encuentra estable. Este ciudadano presenta antecedentes penales por tenencia de armas, por robo, y se encuentra en este momento bajo custodia de la policía. Informó Charlie Pisa. Día viernes, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, querida, buenos días. Buenos días, Robert, y a nuestros amigos televidentes que tengan una excelente jornada de viernes, se acaba la semana. Maravilla. Por favor, no se desmande el fin de semana. No, no se desmande, vaya, vaya, vaya despacio, y eso que comienzan las fiestas de Quito. ¿Cómo era el grito? El de vida, pero eso hay que hacerlo en cinco. Hoy vinimos de azul, Quito. Hoy vinimos de azul, Quito. Usted despiertese con buena energía, mucho para contarle en estas horas, qué bueno saber que tiene esta sala costumbre de acompañarnos. Cinco de la mañana, 55 minutos, empezamos de inmediato este espacio informativo comentándoles, lamentable. En Quito, la policía halló el cuerpo sin vida de un hombre a un costado de la vía, esto en el sector de la libertad, al sur de la ciudad. Qué lástima, las autoridades informan que el cadáver presentaba una herida mortal de arma de fuego a la altura del mentón. Miremos. La alerta fue advertida al sistema de emergencias de Q911 alrededor de las 10 de la mañana del jueves. En esta, ciudadanos informaban de la presencia de un cuerpo abandonado a un costado de la vía en el sector de la libertad, su de Quito. Al llegar al punto, la unidad se percata que se trata de una persona de sexo masculino, quien ya se encontraba sin signos vitales y se visualiza que se encuentra con un impacto de arma de fuego a la altura del mentón. La poca presencia de ciudadanos y lo alejado de la urbe, al parecer, se conjugaron como el sitio perfecto para abandonar el cuerpo sin vida de un hombre de 25 a 30 años de edad. A lo que llega la unidad no visualiza ningún otro tipo de heridas. Se conoce que el motivo del deceso fue por el impacto de arma de fuego. Llegaron todas las unidades especializadas, de igual manera la fiscal de turno y el cuerpo fue trasladado hasta la morgue. Lamentablemente en el lugar no se encontró documento alguno que identifique al obsesor, así como demás rastros de sus mercenarios. Más la policía realizó las pericias pertinentes en el lugar para esclarecer esta nueva muerte violenta en Quito, informó Mauricio Sánchez. Y preste atención porque en la ciudad ya los pillos hacen de todo. Ahora tenemos una nueva modalidad en estos famosos ciberdelitos. Este es utilizado a través de los famosos códigos QR, infectados, estos son infectados y se realizó por una denuncia ciudadana en las redes sociales. Aparentemente los delincuentes estarían utilizando notificaciones, ojo con esto, notificaciones de tránsito, que pegan en su vidrio, pero estas son falsas para engañar justamente y robar a sus víctimas. ¿Cómo proceden? Mírelo, mírelo. La denuncia se viralizó rápidamente en las redes sociales. En esta, varios internautas denunciaban una nueva modalidad de robos a través de códigos QR en notificaciones falsas de tránsito. Dichos panfletos, narraron los usuarios, habrían sido dejados en los vehículos estacionados en la vía pública y les indicaban que para conocer la sanción cometida debían escanear un código QR, sin saber que dicho enlace era una trampa para infectar su teléfono celular. Entonces lo que hacen ahora estas personas es crear un código web malicioso. Los ciberdelincuentes generan un código QR que al ser escaneado redirige al usuario a un sitio web malicioso o descarga automáticamente un archivo con un malware, con un código malicioso que infecta en este caso al dispositivo móvil. El experto en ciberseguridad y académico universitario Santiago Acurio explica que estos malware son utilizados por hackers o grupos delictivos para robar información de los dispositivos tecnológicos o celulares con el objetivo de sustraer cuentas bancarias, usuarios y claves. Entonces el atacante puede tener acceso a tu información confidencial, ¿no es cierto? Toma control de la información con el malware instalado, los atacantes pueden capturar contraseñas, registrar pulsaciones de teclas, lo que se llama key logging, robar datos financieros, usar dispositivos para otros ataques, ¿no es cierto? Que pueden infectar el teléfono y pueden generar una red zombie. Dice que la ciudadanía debe aprender a identificar los enlaces o códigos QR oficiales de estas modalidades de estafa y robos, puesto que no todos los enlaces vulneran los dispositivos. Hay que verificar el URL, o sea en este caso a la página a donde se está dirigiendo antes de interactuar. Algunos lectores, programas de estos QR permiten previsualizar a dónde te está llevando. Entonces tú puedes previsualizar y saber si es un sitio malicioso antes de abrirla. También hay que tener aplicaciones seguras de QR, ¿no es cierto? Como por ejemplo las que puedes utilizar en Google Play Store o en App Store, entonces ahí tienes que verificar eso. Y siempre hay que mantener el dispositivo actualizado y si es posible tener un antivirus para el dispositivo. De su parte, las autoridades aclararon que los panfletos utilizados por los delincuentes no son una herramienta de notificación de las sanciones de tránsito, por lo que el experto recomendó a la ciudadanía que para verificar multas, sanciones o notificaciones, de preferencia ingresen por los portales web oficiales y así evitar caer en las manos de estas redes delictivas. Informó Mauricio Sánchez. Dos mujeres que intentaban ingresar más de dos millones de dólares en efectivo provenientes de presuntos actos ilícitos fueron detenidas en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito por la Policía Nacional. Según las autoridades, las mujeres trabajaban en colaboración con varios funcionarios aduaneros. Arribaron al país en horas de la madrugada en un vuelo proveniente de República Dominicana. Intentando pasar por desapercibidas, las dos hermanas se presentaron sin recelo alguno ante los funcionarios de migración, pero las autoridades estaban ya tras sus pasos. Mediante labores investigativas, a través del intercambio de información con el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, HSI y República Dominicana, en el aeropuerto de Quito, logrando identificar a dos ciudadanas ecuatorianas quienes arribaron al país procedentes de República Dominicana con escala en Panamá. Se trataría aparentemente de miembros de una red criminal de lavado de activos. Intentaban pasar los filtros de control e ingresar el millonario botín al país. Una de ellas portaba una maleta de mano y a través de técnicas de perfilamiento se procedió a la revisión de la maleta, donde se encontró más de dos millones de dólares en efectivo. Al exterior del aeropuerto internacional Mariscal Sucre se identificó un vehículo blindado que pretendería transportar a las dos personas y al dinero. Seis sospechosos fueron detenidos para investigaciones, entre ellos tres funcionarios públicos quienes habrían ayudado a las féminas. Esta estructura delictiva estaba conformada por ciudadanos ecuatorianos, de los cuales varios funcionarios públicos pertenecerían al servicio de aduana aeroportuaria del Ecuador, quienes facilitaban su ingreso al territorio ecuatoriano de manera irregular, vulnerando los controles y protocolos establecidos. Siempre que detectemos que cualquier servidor público en cualquier área que se encuentre es un colaborador de actos criminales, por supuesto que será puesto inmediatamente a órdenes del órgano que corresponde. Las autoridades indicaron que manejan dos líneas investigativas sobre el destino del dinero ilegal y para qué actividades iba a ser utilizado. La una sería que sería entregar este dinero para los grupos armados organizados que están operando en el país y la otra no se descarta por la fecha los antecedentes que estamos viviendo que podría ser utilizado para las movilizaciones sociales que se han determinado a nivel país. No estamos confirmando, tenemos que descartar cada una de las presunciones y líneas investigativas que maneja policía. Informó Mauricio Sánchez. Seis de la mañana, tres minutos. Un automóvil tipo taxi fue abandonado en la forestal Alta. Los moradores del sector, al percatarse del hecho, notaron que el vehículo se encontraba desmantelado. Conocen a este vehículo, está botado aquí en Imantá, pero desmantelado a total todito. Se le han bajado a todito, aquí está el vehículo por si acaso. Con esta sorpresa amanecieron días atrás los vecinos de la forestal. Está botado aquí en Imantá, por si acaso, si conocen al dueño, díganle que está botadito el vehículo acá, todito se le han llevado al compañero, por si acaso. Le han hecho pelo y barba, compañero. La analogía del ciudadano hace referencia al robo de cada una de las piezas del vehículo. Ni cabeceras ni volante le quedaron. Peor aún, computador y equipo eléctrico. Sí, así es. Por ejemplo, aquí en esta calle de la Imantá, vienen así los carros desconocidos, no son de aquí del barrio. Vienen, están por aquí, se paran a este lado, ven ahí, están tomando. No se le puede decir nada porque ya ellos dicen, no sabes con quién te metes. Si bien el auto desmantelado resulta una mala noticia para aquellos que viven en la calle Imantá, todos concuerdan que iba a suceder nuevamente. La gente pide que el patrullaje policial sea constante, pues si no, aseguran situaciones como esta seguirán pasando. Informó Javier Rosero. Lástima por los vecinos, trabajadores, empresarios, taxistas, gente que lamentablemente los delincuentes les dejan con la situación en emergencia. Vamos con Don Topo, él está a esta hora, estamos a las seis, cinco de la mañana, sector de la forestal. Ahí hemos visto como los vecinos denuncian que esta zona es asediada por los delincuentes. Don Topo, le mando un abrazo de viernes grande. Usted siempre con la mirada, esa pensativa, mirando cómo mejorar las cosas del país. Adelante, Don Topo. Muy buenos amigos televidentes, muy buenos días. Igual feliz viernes para absolutamente todos los vecinos que nos ven tras la pantalla. Y mire, estamos en la forestal alta, Robert. Y de aquí se ve absolutamente todo Quito, o al menos todo el sur de Quito. Nosotros podemos apreciar, aunque está con nebrina, mañana fría, pero se ve, mire, cada uno de los puntos de la ciudad donde los vecinos ya salen listos para trabajar e ir a estudiar. Y nosotros, en la forestal alta, tenemos una complicación. Ya escuchamos a los vecinos, no es la primera vez que sucede que un auto es desmantelado en este sector. Si el gatito me ayuda por este lado de aquí. Mire, esta es la calle Imantag, de la esquina, donde están las vecinas, ahí la de Rosadito, la de Rojo, a mano derecha, es donde desmantelaron este vehículo. Esta calle es súper alta, es decir, llega a unos terrenos donde no hay salida y tampoco hay patrullaje policial. Es decir, para el lado de arriba, si el gatito me ayuda también. Vamos para acá. Termina el adoquinado de la calle Imantag, continúa un empedrado, y continúa el empedrado hacia arriba. Llegan a unos terrenos cerca a las antenas que pertenecen al ejército. No hay resguardo, no hay policía, no hay ciudadanos. Los delincuentes vienen con los vehículos, llegan hasta estos puntos y desmantelan los vehículos en estos sectores. Así que el llamado de la gente de aquí del sector es a la policía a que recorra más este barrio, que circule en horas de la tarde, en horas de la madrugada, como una ronda permanente, nada más. Como preventivo, porque los delincuentes, como saben que no existe nadie aquí, hacen y deshacen y hacen de las suyas. Con esa información, Robert y amigos televidentes, nosotros regresamos con ustedes, nos quedamos en la calle Imantag, haciendo ese llamado a la Policía Nacional para que venga hasta este punto. Buenos días. Son las aparentemente despobladas, mi querido Don Topo, linda vista del sur de la ciudad, pero vemos cómo la maleza y cómo las zonas no son bien cuidadas en esa parte con la naturaleza. Y claro, esto hace que se vuelva totalmente insegura, ¿no? Ahí los pillos en las madrugadas dejan los autos, lo que piden los vecinos, lo que se ha relatado. Que la policía se dé vueltas por ese sector para evitar que se siga contaminando, como ya lamentablemente lo han denunciado. Más noticias en el playón de la Marín, la Policía Nacional informó a la ciudadanía sobre la campaña Plan Recompensas, que busca obtener información de delitos de terrorismo, narcotráfico y tráfico de armas mediante denuncias confidenciales a través de llamadas al 131. Hasta 5 millones de dólares en recompensas entregará a quienes proporcionen información sobre delitos de terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, municiones y explosivos. Esto con la finalidad de que todas las personas que conozcan de información en torno a varios delitos de acción penal pública puedan entregar de manera reservada y confidencial, llamando al 131. En un volante que simulaba ser un billete se encontraba la información detallada de la campaña, que será socializada a escala nacional. Uno de los primeros puntos contemplados en la capital fue el playón de la Marín, que registró gran afluencia de personas que fueron informadas. Estamos dando a conocer acá en el sector del playón de la Marín y en varios sectores del distrito de policía Manuela Sáenz, muy aceptables de las personas, ya conoce, van conociendo poco a poco este plan de recompensas de esta campaña muy importante. Para los ciudadanos, denunciar de manera anónima estos delitos permite no exponerlos y que se tomen acciones inmediatas. Está muy bien organizado este número y así para que nosotros seamos protegidos por la Policía Nacional y andemos un poco más tranquilos. Sí vamos a poder seguir combatiendo con la delincuencia y tratando de salvar a más jóvenes que nos sigan cayendo en esto. La policía informó que muchos de estos delitos que han tomado lugar en el país no son denunciados por miedo o temor a represalias. Es por ello que prima la confidencialidad en esta campaña. Esperamos a todas las personas que no duden en entregar esta información. Se va a garantizar su seguridad. La finalidad es identificar a grupos armados organizados que operan en el país para así minimizar la delincuencia. Siempre tiene que ser uno también protegido. Si es que todos nos ayudamos como comunidad, creo que vamos a poder llegar a algo. Desde su lanzamiento en el 2023 se han recibido más de 115 mil llamadas. En lo que va el 2024 son 22 mil avisos que se han receptado a través de esta línea y que ha permitido ejecutar 122 intervenciones policiales. Informó Solange Mateu. No puedo contarles que un juez del Tribunal Penal de Quitumbe sentenció a tres años de prisión a un agente civil de tránsito por el delito de concursión. Esto fue efectuado en julio del 2023. Fiscalía presentó varios elementos de convicción donde demostraron que el funcionario habría pedido una suma de dinero a un ciudadano por reparación de un poste de luz en un siniestro vial. El hecho ocurrió en julio del 2023, cuando una ciudadana que transitaba por la avenida Princesa Toa perdió el control de su vehículo y colisionó en contra de un ancla de un poste de luz y la puerta de un inmueble. Allí se habrían acercado varios agentes civiles de tránsito para atender la novedad. En medio de las conversaciones, uno de los agentes se acercó a la ciudadana y le habría pedido 300 dólares para el arreglo del ancla del poste de alumbrado público. Encontraban tres agentes de tránsito. Uno de ellos se acercó a pedirnos 300 dólares por los daños ocasionados en un ancla de un poste eléctrico y a la arbolada del sector. En medio de las presiones y confiados, los ciudadanos depositaron el dinero sin imaginarse que habrían sido víctimas de una extorsión, ya que el agente civil de tránsito recibió el monto del dinero en una cuenta bancaria personal y no estaba en competencia de cobrar ningún pago de multas. Dijo que había conversado con un contacto que él tenía de la empresa eléctrica y que él le había valorado esa cantidad de dinero. El señor agente procesado le presionó de alguna forma indicándole que tenía que ya irse y que tenía que cancelar dicha cantidad y que le depositen una cuenta. El hecho fue denunciado por las víctimas y comenzó un proceso legal que el pasado 19 de noviembre llegó a su fin. En la audiencia de juzgamiento, Fiscalía presentó varios elementos de convicción que evidenciaron que el funcionario municipal incurrió en el delito de concusión. Y se logró demostrar que el señor agente civil de tránsito cumplió con lo que determinan los verbos rectores del artículo 281. Esto es exigir una cantidad de dinero aprovechándose de la autoridad. De esta manera, el juez del Tribunal Penal de Quitumbe determinó una sentencia de tres años de prisión en contra del agente civil de tránsito por el delito de concusión. Más multa de cuatro salarios básicos unificados y una reparación integral a la víctima de un salario básico unificado. Al tratarse de una primera instancia, la defensa del agente procesado podrá apelar la decisión ante la Corte Provincial. De no ser así, la sentencia quedará ejecutoriada. Y la Agencia Metropolitana de Tránsito también podrá llevar a cabo el respectivo acto administrativo sancionador, el cual podría conllevar a la desvinculación de la institución del ciudadano procesado. Informó Mauricio Sánchez. ¿Todavía trabajaba ahí o trabaja este funcionario? ¡Qué bárbaro, ¿no? Elementos como esos son los que lamentablemente pululan, no son todos, pero pululan en distintas zonas de la ciudad extorsionando a la población para que les entreguen dinero. Acá se hizo justicia, por lo menos, y hay una sentencia en la cual demuestra que no se deben hacer ese tipo de actos. Usted no se deje, pues, engañar, porque esto es un engaño, no se deje, pues, ni siquiera extorsionar. La ley es clara, cuando tiene un accidente de tránsito, pues, hay disposiciones, en el caso de los bienes públicos, en los cuales son otras las instancias y no los agentes civiles de tránsito. Bien, por la ley, por lo menos por ese lado, brilla y hace ver de que los agentes civiles de tránsito, lamentablemente, están contaminados con esto que se llama el mal del dinero mal habido. Noticias positivas, vamos con noticias positivas. Después de nuestra difusión sobre una fuga de agua que llevaba más de tres meses sin solución, esto era en la calle Juan de Aragón, en el barrio Alborá de Monjas, finalmente, por favor, ponga aplausos, finalmente ha reparado el problema. Los vecinos, aliviados por la pronta intervención, ahora han decidido organizar una minga para reubicar los adoquines que quedaron fuera de lugar, demostrando así, una vez más, que la fuerza de la comunidad para mejorar en su entorno es lo que brilla. Abrazos a los vecinos y bien por la empresa Agua Potable hay que tratar de hacer lo más rápido posible en todos los, la cantidad de, no solamente huecos que se tiene en la ciudad, sino tuberías rotas, que lamentablemente lo que hacen es que el agua tan vital esté desperdiciándose. Pero por ahora, el aplauso va, iremos. Luego de tres meses de espera, los vecinos de la calle Juan de Aragón, en el barrio Alborá de Monjas, finalmente pueden respirar aliviados. Gracias a ustedes una vez más, porque ustedes son los medios quienes acuden a los barrios a ayudarnos en estas cosas que las autoridades no nos dan atención. Se despertaba bastante y otros sectores no hay. Luego de nuestra difusión sobre la problemática de esta persistente fuga de agua que había causado molestias y preocupaciones, las autoridades tomaron cartas en el asunto y lograron repararla. Gracias a TBC y a Diosito ya nos compusieron esto. Que tanto tiempo estaba yéndose el agüita como que... La fuga no solo generaba desperdicio de este líquido vital, sino que también afectaba las condiciones de la calle, creando charcos y dificultando el tránsito tanto para peatones como para vehículos. De cierta forma también genera malestar a las personas y sobre todo en las vías, porque estaba un hueco muy profundo y más que nada se desperdiciaba el agua. Ahora con la reparación completa, los vecinos han decidido unirse y organizar una minga comunitaria para reubicar los adoquines que quedaron fuera de lugar tras los trabajos de reparación. Digo, ¿quién viene a reparar esto? Que la empresa debe venir, dijo, pero no sé en qué tiempo. Así que ahorita estamos esperando que siente un poco para con los vecinos hacer una minguita y dejar como estaba. No se sabe cuándo vendrán y nosotros con ese hueco nos da un poquito de miedo. Con este tipo de acciones se evidencia como la difusión de los problemas locales y la fuerza de una comunidad unida pueden generar cambios significativos, informó Ailis Morán. Qué bueno que la comunidad no espera la empresa de obras públicas, que es el derecho de que vaya y arregle, más bien se unan en una minga y arreglen su zona. Eso también es un empoderamiento de la ciudad y que hace bien en esta época de emergencia, pero que eso no sea la norma, es decepción. Ailis Morán, vamos contigo, se encuentra en la zona de la ciudadela Santanita, sur de Quito. Vecinos denuncian. Señores de la potable, otra fuga de agua, no dan respuesta al pedido de reparación. Lleva más de un mes con este problema. Hace un momento dábamos aplauso, Liz, se arregló una fuga de agua que también tenía con dolor de cabeza en otro punto de la ciudad, pero acá llevamos meses donde la desidia de algún funcionario no hace que esto funcione. Así que te mando un abracito, feliz viernes y cuéntanos los problemas de la comunidad. Gracias, mi querido Robert, amigos televidentes. Sí, viernes, pero hay que seguir trabajando. Oiga, el dolor de cabeza todavía continúa, porque sí, se me alivia en unos sectores, ustedes reparan algunas fugas, pero mire acá, otra vez, el mismo problema. Se desperdicia el agua en gran cantidad y que no solo está inundando este espacio público, sino que también ahora ya está ocasionando daños en las viviendas de nuestros vecinos. Acá no se puede evidenciar porque tienen puestos cerámica, pero se siente la humedad. Nuestros vecinos nos dicen en la parte interna de nuestra casa ya se está también reflejando esto. Usted me dice, ya he tenido acercamiento con las autoridades. Ustedes, sin embargo, hasta ahora nada. Ya me he cansado de pedir que vengan a arreglar esto. Sí, señorita, buenos días. Hemos ido por todo lado que me han dicho a mí, hemos pedido. Me he ido, ya digo, a la zona al sur, a la zona al norte, acá a la Eloy Alfaro, y no nos han dado oído. Por eso es mi clamor a ustedes del canal TBC, que hayan venido y yo les agradezco infinitamente por esta generosidad que ustedes tienen con nosotros, con los de la comunidad. Ustedes se deben a la comunidad y por eso es que hacen este esfuerzo en venir acá a vernos cómo sufrimos, cómo estamos aquí llenos de agua. Nos dice el municipio, el señor alcalde, que no gastemos mucha agua y sin embargo él no da oídos a lo que el clamor de nosotros pedimos. Así es. Nosotros estamos aquí para hacer esa voz de ustedes y que los funcionarios puedan venir, escuchar el clamor. Acá dicen, no es posible que el agua se desperdicie así en gran cantidad. ¿Verdad? Conversando ya con ustedes, me dices, son alrededor de tres meses. Sí, 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 ya tres meses. Estamos ahí todos los días yendo con un código que nos dieron la IMAX y hasta ahora dicen que no, que en el sistema ya vienen, ya vienen. Pero estamos ahí sin... Y el agua está llenando cada rato. ¿Ustedes se sienten indignados? Porque al parecer las palabras se los lleva el viento. Sí, 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 ya no, ya el agua y el alcalde hace con sus propagandas que ahorremos agua, que no nos bañemos más de cinco minutos y mientras que las fugas no hacen caso. Usted también me comentaba acá, cuando van a salir a la principal tienen que caminar, pero por la esquinita, porque si no los vehículos que transitan por acá las terminan bañando. Sí, señorita, buenos días. Y agradeciendo al canal TBC, por favor, yo rogaría que este eco que usted está haciendo por la comunidad, ojalá tenga oídos, porque lamentablemente sí nos sentimos muy resentidos y muy dolidos, porque al pueblo nos exigen todo, pero ellos no hacen caso omiso. Son oídos sordos para el clamor del pueblo. ¿Cómo puede ser posible que después a nosotros ya nos anunciaron que nos van a subir la tarifa del agua? Y mientras tanto, ¿por qué pagamos tanto? Si simplemente todo este desperdicio tenemos que asumir nosotros y las quejas que nosotros tenemos con el dolor del pueblo no les importa. No puede ser así. Ya es hora de que alguien nos escuche y gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Así es, mi vecina. Miren, lo que nosotros también estamos evidenciando acá, Omar, a ver si me ayuda haciendo un zoom para que se pueda ver, es que ya los adoquines aquí se están hundiendo por el agua. La presión del agua, ustedes se imaginan, después para reparar el gasto va a ser mucho mayor. Entonces, acá, tampoco ustedes dicen, no queremos que esto pase a mayores para que recién puedan venir y dar una solución. Sí, señorita, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es, esto se va como río. Usted está viendo cómo se va el agua, ¿no? Nosotros no podemos pasar por ahí porque ese rato pasa carros, algo, y nos van. La noche es fatal esto de aquí. Señorita, por favor, que nos ayuden. La noche tiene mayor fuerza el agua, señorita. Entonces, como ya nadie ocupa la noche, esto es más fuerte que lo que ve ahorita. Listo, mis vecinos. Muchísimas gracias. Nosotros, una vez más, hacemos el llamado de atención. Esperamos que puedan venir a acordarse de este sector, el pasaje Lexo Ruiz, en la ciudadela Santa Anita, sur de la capital. Por favor, vengan acá a darse una vueltita, arreglarles el daño a nuestros vecinos, porque ellos dicen, ya estamos cansados. Nos da pena que el agua se desperdicie así, mientras otros sectores no tienen de este líquido vital tan necesario. Con esta información me despido, 6 y 22 de la mañana. Volvemos con ustedes al estudio. Buenos días. Nosotros somos los portadores. Gracias, Eilis. Nosotros somos los portadores de lo que ustedes vecinos día a día piensan y opinan sobre este servicio que es de ustedes. Un servicio público que tiene que dar una empresa pública, como es el municipio, que si bien trabaja representando la ciudadanía, es la obligada, evidentemente, a tener la ciudad en orden. Lamentablemente, como siempre les decimos acá, le hacen pasar vergüenzas al alcalde. Ya el alcalde habla que van a estar un trabajo más esforzado. Ahí estamos viendo, la señora dice claramente que no es justo que les traten de esa manera. Y yo comparto, porque hay mucha desidia. Y ahí el trabajo, porque no es toda la empresa de agua potable, es justamente la de reparaciones. Ahí se necesita un trabajo en profundidad para dar respuestas adecuadas. Tienen razón la ira ciudadana, la molestia, porque se pierde el agua, que tanto se pide ahora, tanto a salud del alcalde a pedir que seamos conscientes. Pero parece que la inconsciencia y la ilusionalidad lleva de la mano a muchos funcionarios que seguramente no trabajan con el amor y el cariño a la ciudad. Así que la solicitud está dada. Esperemos que esto se resuelva lo antes posible. Para eso está la comodidad de TBC para trabajar con ustedes. Tiempo de pausa. Ya venimos. Más adelante les comentaremos que un incendio destruyó varias viviendas patrimoniales en el centro de Quito. Con esta lamentable información, regresamos. 6 de la mañana con 27 minutos, más información. Parte de tres viviendas patrimoniales fueron consumidas por un incendio registrado cerca del mediodía de este jueves en el centro de Quito. Afortunadamente no se registraron víctimas que lamentara. Los daños fueron materiales. Fue cuestión de segundos para que las llamas consumieran todo lo que a su paso encontraban. El esfuerzo de los miembros de la casaca roja y militares en muchos casos fue infructuoso. En relación como el fuego tomó vida. Sí, hay almacenaje de diferente material, no solamente material de electrodomésticos. Hay todo tipo de material combustible almacenado de una mala manera. Son prácticamente una especie de bodegas. Lo que hace que exista gran cantidad de combustible. Por eso un humo tan denso. Y obviamente dificulta las labores de combate y de control de los incendios. Tres viviendas afectadas en las calles Antonio Elizalde y Los Ríos, centro de Quito. Al ser de construcción mixta, el barec y madera se convirtieron en aliados del fuego. Tuvieron que romper algunas puertas a Lánford para poder ingresar. De hecho, las puertas a Lánford tenían medidas de seguridad externas de interiores. Cuando rompimos los candados exteriores tampoco se abrían, por lo que tuvimos que utilizar equipo de poder para abrir, cortar prácticamente las puertas a Lánford y poder ingresar a donde estaba la llama. Alberto Segovia de 80 años, marino jubilado, impotente veía como el trabajo de años se derrumbaba. Su hija Alicia y su nieto Isaac lograron salir antes de quedar atrapados. Unos vecinos temporalmente les dan acogida. Cuando ya salimos ya vimos que el humo ya invadió la casa, no se podía respirar bien y ahorita que ya puedo subir y acá arriba al segundo piso veo totalmente destruida mi casa, se quemó. Se quedaron con lo único que estaban puesto en medio de la desgracia. Se preocuparon en salvar a quienes acompaña desde hace algunos años, su perrita princesa. Es nuestra compañera, ella está desde chiquita, desde bebé. La trajo mi hija desde bebé y entonces ya son más de nueve años que está con nosotros, entonces es como una más de la familia. Las causas están en análisis, así como la ayuda que podría llegar. Desde el Cabildo Quiteño, informó Héctor Romero. Lamentable, si se puede ayudar municipio, estarán esperando y agradecidos. La zona de Corinas del Norte, donde hubo un incendio forestal este año, y está lista para la reforestación. Durante este viernes se realizaron los hoyos, donde se plantarán las especies nativas. Muy orgulloso, muy contento. Verle a un árbol rectito es una alegría. La mega reforestación que dará inicio a las fiestas de Quito está a la vuelta de la esquina. Por esta razón, en todos los puntos que serán reforestados, se ha ido preparando previamente la tierra. Dentro de todo esto, estamos implementando cierto tipo de acciones, como es el retiro de material quemado, y al mismo tiempo haciendo los hoyos para este domingo desarrollar la reforestación en todo este sector, que es más o menos de una hectárea. En esta ocasión nos trasladamos hasta el norte de Quito, en Colinas del Norte, donde están al menos 1200 hoyos listos para sembrar un árbol o una planta nativa. Van a estar involucrados los vecinos, instituciones educativas, empresa privada, que han venido a colaborar en todo este proceso. Ahora bien, para que usted esté preparado o preparada para la reforestación de este sábado 23 y domingo 24 de noviembre, le queremos mostrar justamente lo fácil que puede ser plantar un arbolito. Siempre tratamos de trabajar entre dos personas para que sea más fácil manipular la plantita, porque vemos que son plantas grandes. Lo importante es que no se rompa el pan, que nosotros decimos, para que no se vaya, para que asegurar la supervivencia de la planta. Y nos vamos a asegurar de que la planta quede recta, que no esté, y que esté bien colocada, para poder ya incluir un poco más de abono, y adicionalmente ya ponemos la tierra que está aquí del sector, ¿no? Pero la reforestación es más que solo plantar un árbol. Según Rolando de la comunidad de Yunguilla, es necesario venir con mucho cariño y mucho amor. Verle que esté rectito, es como usted que se cría a un hijo. ¿Usted cómo quiere? ¿Que se críe chueco o curco? No, no, usted quiere a un hijo, a un familiar, quiere que sea rectito. Así es el árbol. El árbol es, pero solo, solo se le quiere cariño y que vaya rectito. Ponele agüita. Y finalmente, recuerde traer para este fin de semana unos guantes, una palita y algo de agua, para que lo que un día fue devastado por los incendios forestales, pueda volver a verse más verde que nunca. Informó Mía Sabeli Carrera. Seis de la mañana, 32 minutos, y ahora preste atención al cronograma de cortes de energía programados para la capital para este viernes 22 y sábado 23 de noviembre, los cuales se mantienen con una duración de ocho horas diarias. La empresa eléctrica Quito actualizó su cronograma de cortes para este viernes 22 y sábado 23 de noviembre de la siguiente manera. Desde la medianoche hasta las cuatro de la mañana y desde la una hasta las cinco de la tarde, para las subestaciones de Miraflores, El Bosque, Andalucía, Conocoto, Cumbaya y Eugenio Espejo. Desde las ocho de la mañana hasta las doce del mediodía y desde las ocho de la noche hasta las doce de la medianoche. Para las subestaciones de Luluncoto, La Floresta, Epiclachima y Nueva Cumbaya. Desde las cuatro hasta las ocho de la mañana y desde las cuatro de la tarde hasta las ocho de la noche. Para las subestaciones de La Carolina, Tababela, Los Bancos, Pérez Guerrero y El Obraje Machachi. Desde las nueve de la mañana hasta la una de la tarde y desde las cinco de la tarde hasta las nueve de la noche. Para las subestaciones de Chimbacalle, Belisario, Quevedo, Iñakito e Ingabajo. Desde las siete hasta las once de la mañana y desde las ocho de la noche hasta las doce de la medianoche. Para las subestaciones de Chilibulo, Granda Centeno y Río Coca. Desde las diez de la mañana hasta las dos de la tarde y desde las seis de la tarde hasta las diez de la noche. Para las subestaciones de Gualo y San Golquí, desde las dos de la madrugada hasta las seis de la mañana y desde las dos hasta las seis de la tarde. Para las subestaciones de Barrio Nuevo, Santa Rosa y El Quinche. Desde las cuatro hasta las ocho de la mañana y desde las siete hasta las once de la noche. Para las subestaciones de Olímpico, Cristianía, San Antonio y Alangací. Desde las seis hasta las diez de la mañana y desde las cuatro de la tarde hasta las ocho de la noche. Para las subestaciones de San Rafael, Tumbaco y Pomazqui. Desde la medianoche hasta las cuatro de la mañana y desde las tres de la tarde hasta las siete de la noche. Para las subestaciones de San Roque, Río Coca, Cotocoyao, Conocoto, Santa Rosa e Ingabajo. Desde las once de la mañana hasta las tres de la tarde y desde las ocho de la noche hasta las doce de la medianoche. Para las subestaciones de Olímpico, Escuela Sucre, La Marín, Diezvieja, San Pablo, Iñakito, Tababela, Dieznueva, Los Bancos y Pomazqui. Finalmente, las subestaciones que no contarán con servicio de energía desde el mediodía hasta las cuatro de la tarde y desde las ocho de la noche hasta las doce de la medianoche. Serán Miraflores, Granda Centeno, Cristianía, Cotocoyao, Epiclachima, Conocoto, Carolina, San Rafael, Dieznueva, Aeropuerto, Eugenio Espejo y Batanalto. Y sin duda estos cortes de energía nos han traído una serie de problemas, unos incendios provocados por velas y otros los consabidos sustos cuando accedemos a un ascensor y nos quedamos dentro de un ascensor. Por eso los bomberos han acudido y aquí nos comentan un poco qué debemos hacer. Con los apagones hay accidentes que suceden pero se hablan poco. Los mismos han generado incendios y otros altercados que lo revisaremos en el siguiente reportaje. Hoy en día estamos utilizando las velas y estamos cocinando y se riega el alimento, se apaga la hornilla y el gas comienza a fugar. Como yo tengo una vela encendida cerca de la cocina pues tenemos una explosión. Sí, el cuerpo de bomberos de Quito registra 10 incendios que han sido atendidos por estas causas. Pero también se producen flagelos porque equipos electrónicos se han quedado conectados. El tema de secadoras, rizadores de cabello, el tema de planchas de cabello que como se van a luz dejan conectado y dejan sobre la cama. Otro de los motivos en donde se desplazan los casacas rojas son para la atención y rescate de personas atrapadas en los ascensores. En esos casos se produce pánico de sentirse en el aire, pero los especialistas desmienten la idea de que cuando éste se detiene, se cae. Además los mismos cuentan con luz, aire y un intercomunicador para hablar con el exterior. Las cabinas modernas vienen por lo que se llama un citófono. Quiere decir que a lo que acciona ese botón, además de esa alarmita, se comunica al interno de la cabina. Entonces uno puede decir, estoy atrapado, somos una, dos, tres personas. Dependiendo de la distancia en la que se inmovilizó la cabina del piso, es más fácil o compleja la intervención. Por ejemplo, si está de 15 a 20 centímetros, una persona capacitada con la llave del ascensor podría abrir las puertas para que quien se quedó atrapado salga. Pero no siempre se puede proceder así. Si está a 80 centímetros o un metro más abajo, a lo que abrió la puerta se produce un hueco en la parte de abajo. Eso sí es más peligroso. Por eso no es bueno intentar sacar a una persona a esa altura, sea más arriba o sea más abajo. Ahí se debe esperar la asistencia técnica o la llegada de los bomberos. Las recomendaciones son evitar usar el ascensor 10 minutos antes y después de los apagones y además... Tener que en el ascensor no pueden viajar solos niños, mascotas ni personas de la tercera etapa. Y debemos estar preparados de que si yo estoy utilizando el ascensor y va a pasar eso, tener la tranquilidad, llamar al 911. El objetivo es evitar accidentes en los apagones, tanto en los ascensores como en los artefactos que se usan para generar luz en los domicilios, informó Solange Mateu. Momento de hacer una pausa comercial, pero más adelante les comentaremos que cuatro secuestradores se llevaron a una madre y dejaron botando a su hija en el piso. Con esta lamentable información, regresamos. Sin sospechar que sería la víctima de un brutal secuestro, una madre que permanecía con su hija en una gasolinera de Quevedo en la provincia de Los Ríos... ...fue secuestrada por cuatro delincuentes que armados y con amenazas la subieron a un vehículo. Ultrajando a la menor que terminó tendida en el piso, mientras la madre era trasladada en contra de su voluntad. Nosotros como policía vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Son 30 bandas que nosotros hemos detenido aquí en el sector de Quevedo, especialmente dedicados al secuestro. Muchas de ellas también han salido libres, así que nosotros en este momento ya tenemos identificado a dos personas... ...y haría un llamado también a la ciudadanía. Y a esta organización delictiva, esto no va a quedar aquí. Tienen que devolvernos a la señora, tienen que devolvernos a la señora. Nosotros como policía estamos activados al 100%, esperemos lograr la prevención de estos individuos. La camioneta utilizada en el secuestro ya fue localizada. Se trata de un vehículo robado hace un mes. Con este y otros indicios, ya existe una línea de investigación para dar con el paradero de la víctima. Tenemos ya, ubicamos el vehículo en la parte rural de Quevedo. Hacemos un llamado también a la ciudadanía que nos colabore. Ahí está claramente el rostro de estas personas. La gente sabe quiénes son. Yo hago un llamado, puedes llamar al 1-800-DELITO, directamente al 9-11. Nosotros también como policía estamos investigando, estamos activados, todo el personal de inteligencia. Vamos a liberar a esta señora. Hasta el momento la víctima no ha sido liberada y los secuestradores no han contactado a los familiares. Mientras la UNASE sigue el rastro de los antisociales que quedaron grabados en video. Informó Martín Soto. Lamentable, un enfrentamiento armado entre policías y miembros de un grupo delictivo quedó registrado en video. Los uniformados lograron reducir la amenaza y detuvieron a seis personas, además de comisar un armamento. Ocurrió en Babaoyo, provincia de Los Ríos. De esta manera fueron recibidos un equipo de policías judiciales. Este enfrentamiento armado ocurrió en la parroquia El Santo de Babaoyo, provincia de Los Ríos, durante la madrugada de este jueves. Los uniformados acudieron a ese lugar para realizar allanamientos como parte de las investigaciones de algunos hechos violentos. Sin embargo, fueron recibidos a bala. Un grupo de seis antisociales disparaba desde adentro de una casa con pistolas y fusiles, mientras los policías respondían desde afuera. Luego de varios minutos, finalmente lograron ingresar y reducir la amenaza. Se escudaban con varias familias que se encontraban al interior. Dificultó nuestro trabajo, pero fue profesional la actuación que logró la detención de estos cinco ciudadanos y una ciudadana, que serían el brazo operativo de la organización delictiva Los Lobos, que está operando y que está causando varios problemas en esta ciudad. También se les decomisó armamento y municiones, entre ellos un fusil de tipo militar, una subametralladora y dos pistolas 9 milímetros. Una de ellas es traumática con modificaciones en el cañón para convertirla en letal. Y la otra se presume que sea de dotación policial. Estas armas serán periciadas para verificar si estarían vinculadas a sicariatos. Nosotros presumimos que todo este armamento que ha sido aprendido el día de hoy, tiene participación en los eventos, en los hechos de sangre que se han suscitado en este cantón. Este rato estamos coordinando ya con las autoridades para poder realizar la audiencia de calificación de flagrancia, como también las pericias a las diferentes armas que han sido aprendidas. Entre los seis detenidos hay una mujer, dos menores de edad y un ciudadano venezolano. Informó Martín Soto. Dos hermanos fueron acribillados sobre un ataque armado, al menos ocho sicarios, quienes usaban vestimenta de camuflaje similar al de la policía. Las víctimas iban a bordo de una camioneta que fue el blanco del ataque donde les dispararon 130 veces. El violento hecho ocurrió en Manta, en la provincia de Manaví. En dos camionetas, sicarios vestidos con ropa de camuflaje similar a la usada por la Policía Nacional, acribillaron a dos hermanos dentro de una camioneta en Manta, provincia de Manaví. De lo que se conoce, en instantes que salían del domicilio, aparentemente de un familiar, son interceptados por dos vehículos, de los cuales bajan un aproximado de unos ocho personas y arremeten contra los ciudadanos. Testigos escucharon las ráfagas y algunos alcanzaron a esconderse para evitar ser víctimas colaterales del doble crimen. Ni en esos tiempos de fuego pirotécnico se ha escuchado como antes. Era como que descansaban y cogían otra arma y seguían otra vez. ¿Cuántos dijeron más o menos? Lo que escuché sí que era uno más de cien. Porque era que cogían un arma y descargaban y otra vez, y otra vez, y otra vez. El hecho ocurrió en la calle 21 de noviembre y avenida 295 del barrio Las Cumbres. Los vecinos vivieron momentos de terror por la violencia que descargaron. En menos de 40 segundos los sicarios en contra de sus víctimas. Eso fue pero terrible. Cosa que... Y no paraba. Yo lo que hice fue correr y meterme a donde la vecina. Los fallecidos fueron identificados como los hermanos Marlon Iván y Javier José Mero Patiño, de 21 y 30 años respectivamente, ambos sin antecedentes penales, quienes recibieron más de 100 disparos. En la criminalística se ha realizado el levantamiento de 130 indicios. Al parecer, estas personas utilizaron armas de grueso calibre, armas largas, fusiles posiblemente. Los carros usados por los sicarios fueron abandonados a casi un kilómetro de la escena del crimen, donde se reportaron explosiones. Debe ser por el momento de ser incinerados. Sí, se encontró abandonados los dos vehículos. Uno incinerado y el otro no lograron incinerar. La policía investiga el móvil del ataque armado. Varios allanamientos se realizaron por ubicar a los autores del doble crimen. Las unidades del eje investigativo, al parecer, están realizando algún trabajo, algunos allanamientos. ¿En relación a este caso? En relación a este caso. No conocemos mayor información en este momento desde que ellos están trabajando. Con cámaras, Eduardo García, desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Seis de la mañana, 48 minutos. Sicarios asesinaron a un hombre en el interior de un local en Puerto Viejo, provincia de Manaví. La Policía Nacional investiga este hecho violento. Un hombre fue interceptado y baleado en el interior de un vivero en Puerto Viejo, provincia de Manaví. El hecho se dio alrededor del mediodía de este jueves y según versiones de personas que habían presenciado el suceso, señalan que dos hombres en moto que utilizaban mandiles de enfermeros, ingresaron al local y realizaron varios disparos contra la humanidad de Armando Temístocles Navarretes Vélez, quien quedó en el piso mientras sus verdugos se dieron a la fuga. Minutos después, llegaron los paramédicos del cuerpo de bomberos, quienes al ver que la víctima aún tenía signos vitales, rápidamente lo trasladaron hasta una casa de salud. Pero a pesar del esfuerzo de los galenos, el sujeto no sobrevivió. Al lugar del ataque armado, llegaron los policías junto al personal de las unidades de criminalística y dinaset para realizar el respectivo procedimiento. Después, se dirigieron a la casa de salud donde se trasladó a la víctima para recibir el informe médico y posteriormente ordenar el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado en el carro de medicina legal hasta el Instituto de Ciencias Forenses de Manta y realizar la autopsia de ley. 6.50 de la mañana, en la cárcel de Tulcán, un probado de libertad de nacionalidad extranjera murió en extrañas circunstancias en su celda. Aparentemente, una descarga eléctrica le habría ocasionado el deceso. El cuerpo presentaba golpes y hematomas. Darwin Enrique Cordero Velázquez, de nacionalidad venezolana, habría ingresado hasta el centro carcelario de Tulcán por tenencia de sustancias estupefacientes. Estaba ya sentenciado. Fueron los gritos de auxilio de los internos de la celda 5 que evidenciaron que algo ocurría en el lugar. Los agentes de seguridad penitenciaria llegaron, encontrando al extranjero tendido en el piso, sin signos vitales. La muerte del joven ahora es materia de investigación. Presumiblemente por una descarga eléctrica es lo que fallece este ciudadano en el interior del centro de habitación social. Al parecer la persona estaba utilizando un artefacto eléctrico casero que lo realizan con cables, resistencias. La cantidad de cables que son muy empíricos, empatados empíricamente, no son ordenados, entonces eso se pudo constatar. Se conoció por parte de los peritos de criminalística que el cuerpo presentaba hematomas, presumiblemente producto del evento. Además no presentaba orificio de entrada y salida de corriente eléctrica, por ello se realiza una investigación exhaustiva para determinar la causa verdadera de la muerte del interno. Trataba a la morgue para realizar el examen externo, donde se verificó varias heridas que tenía, que presentaba en este caso el cadáver. En el examen externo que nosotros verificamos, la verdad que no. No se han ubicado los familiares directos del extranjero, por lo que se trabaja con las autoridades del país de origen para que puedan retirarlo del departamento de medicina legal y así darle cristiana sepultura. Tenía una pena de 20 meses, de los cuales cumplía 7 meses. La policía judicial se encuentra realizando las investigaciones correspondientes a fin de determinar y dar a conocer a sus familiares la lamentable noticia. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informó Miriam Enríquez. Momento de hacer una pausa comercial, pero más adelante les comentaremos que el presidente Daniel Novoa cumplirá un año de gestión este 23 de noviembre, en medio de un déficit económico y crisis energética. ¿Cuáles han sido los obstáculos que ha enfrentado su gestión? Con esta información regresamos.